Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Esta vez es en serio Cuando ella me mira no puedo evitarlo Voy cayendo en tu juego Me dejo atrapar por tus dulces encantos De mujer Y sueño despierto contigo No vas a ser para mi Y sueño despierto contigo No, no Y sigues presa en mis pensamientos Hoy ya no puedo dejarte ir Besar tu boca es un sueño secreto Es un sueño